La verdad que es muy buen ritmo, tuvimos que empezar media hora antes porque había mucha gente afuera esperando. El salón es muy grande, por eso pareciera que hubiera unas 20, pero no, ha pasado más de 60 personas ya en lo que va la hora y media y la verdad que muy contento porque es un buen ritmo. Justo estuve hablando con una conocida acá y me decía que los mismos lentes en un lugar de Trelew le salían 25 mil pesos y acá le salieron mucho más bajos. Lo contento es que llegamos a las personas que hoy, por hoy, por la situación económica no pueden alcanzar su salud visual y a través de esto pueden tener más posibilidades de poder adquirir su lente para tener una mejor calidad visual. En este momento hay dos oftalmólogos y bueno, también la persona que hace la precisión de la vista y también la persona que le muestra el tema de los lentes a las personas. Es un circuito, empieza con la persona que le calibra el tema de la visión, después van a los médicos y después va a elegir su marco para poder tener su lente social. ¿Y hay que pagarle la consulta al profesional? No, no, es totalmente gratuita. Lo único que se paga si usted decide comprar los lentes de ella es los lentes, nada más. No se paga ni la consulta ni la atención oftalmológica, no, no. Vamos a seguir replicando, hace un mes atrás lo hicimos en la agrupación Rompiendo Cadena, en la filial tuvimos que conseguir este salón porque como verán se ha llenado de gente y la filial no es tan grande para contener gente y por el clima que estamos viviendo muy frío pensamos que era mejor un lugar tan amplio como el que estamos. ¿A partir de qué edades puede venir la gente a atenderse? De los 12 años me dijeron los médicos.